Está con nosotros el ingeniero Guillermo Didier, vamos a hablar de lo que es la revisión técnica vehicular. Guillermo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, se pone en marcha en Santa Fe la policía vial, la policía caminera. Bueno, ¿esto en qué medida ayuda al trabajo de la revisión técnica vehicular en la provincia? Bueno, fundamentalmente ayuda a lo que es una prevención y un control de lo que son el estado de los vehículos y de la documentación y posibles contravenciones que pueda haber en esto. Y creemos que esto es algo positivo porque colabora en eso. Un poco también paleando lo que, recordemos que hace más de 15 años que no existía nada de esto en las rutas, digamos. Sí, sí, de repente desapareció la policía caminera. Sí, sí, en el año 95 desapareció la policía caminera y desde entonces no hay nada que lo suplante o ninguna política en ese sentido. Que controle. Exacto. Y lo que sí, bueno, hace un par de años se implementó un convenio con Gendarmería como para que cumpla un poco este rol, pero, bueno, evidentemente no ha cubierto las expectativas, no ha sido suficiente. Y, bueno, es importante que se dé este paso porque, bueno, es una policía especializada, que se le ha dado recursos, con una capacitación especial. Y, bueno, esto creemos que, bueno, que va a colaborar a la seguridad. Pero también hay otras, o sea, no esperemos tampoco que con esto baje la accidentología inmediatamente, que sea como un shock, sino que son varios años de... Pero va a contribuir, yo creo que va a contribuir. Entonces, como ejemplo, así te cuento que, bueno, cuando nosotros, en lo que es la revisión, un vehículo no cumple con las condiciones técnicas, una de las primeras cosas que se pregunta a la gente es, bueno, con este provisorio que vos me das, ¿yo puedo viajar? Es decir, y bueno, la pregunta sobra, digamos, porque es un vehículo que no está en condiciones de circular, digamos, con todas sus... en condiciones óptimas de seguridad. Y, bueno, eso pasa también desde cumplir con la documentación, con el control técnico, con el comportamiento, la infraestructura vial tampoco no es la adecuada. Todos los años, hace ya una serie de... una cantidad de años que prácticamente el parque automotor viene creciendo a un 5%. Entonces, bueno, a ese porcentaje de crecimiento del parque automotor no hay infraestructura que soporte eso, digamos. Y, bueno, son... por eso es compleja la problemática. Bueno, en cuanto a estadísticas en este momento, en cuanto a accidentología y lo que supone la inspección vehicular, ¿ha bajado? ¿Hay algunos antecedentes, algunas estadísticas? Bueno, nosotros tenemos la estadística de cuando empezó el sistema, prácticamente más de un 30% de los vehículos no pasaban el control técnico. Y ahora se ha estabilizado en un 20%. Con el agregado de que ese 20% que no cumple de una primera pasada, por decirlo, vuelve casi en su totalidad y con los errores subsanados, con los inconvenientes subsanados. Lo que, sin duda, contribuye a mejorar el estado del parque automotor. Muy bien, gracias por esta información, Guillermo. Un gusto, como siempre. El ingeniero Guillermo Didier, hablando de la revisión técnica vehicular. Bueno, vamos al pronóstico del tiempo, a ver qué dice el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Atención, a ver si va a seguir haciendo tanto, tanto frío, Andrea.